¿Qué es el proyecto Enresis? El proyecto Enresis surge de una necesidad clínica. Nosotros tenemos un pool de pacientes que están diagnosticados de esquizofrenia resistente. Son pacientes que son muy difíciles de vincular a los diferentes dispositivos asistenciales y entonces la telepsiquiatría nos parecía interesante porque de alguna forma ofrecía mejorar sobre todo aspectos de continuidad asistencial e inmediatez de respuesta. El proyecto consiste en desarrollar una serie de instrumentos, es decir, no inventamos ningún instrumento nuevo, ninguna aina tecnológica, sino que utilizamos el móvil y utilizamos un smartwatch, lo que pasa que lo hemos implementado pensando en los pacientes con el diagnóstico de esquizofrenia. El reloj tiene unos sensores que detecta la frecuencia cardíaca y con ello extraemos el patrón de sueño junto con la actividad del paciente, el tiempo que pasa dentro y fuera de casa. Y con esto, pues a medida que van habiendo variaciones en su actividad, le llegan notificaciones tanto al paciente como a nosotros. Y nosotros cuando vemos estas notificaciones de estos cambios, tanto en el patrón de sueño como en su actividad, pues es cuando contactamos con el paciente o con el cuidador para ver si todo está bien o si necesita una intervención inmediata. A través de la aplicación ellos pueden consultar material psicoeducativo sobre la enfermedad en general, esto es tanto los pacientes como los cuidadores, pero también, por ejemplo, tenemos un botón de alarma, en el sentido de que si ellos en un momento determinado se encuentran muy mal, pues pueden apretar al botón de emergencia donde se llama a urgencias directamente de psiquiatría. Sobre todo lo que es la sensación de estar como más protegidos, de tener una herramienta que en un momento dado en los que ellos se encuentren mal, pues puedan inmediatamente acceder a ella y por tanto acceder a nosotros.